El señor presidente de la Nación. El ingeniero Mauricio Macri firma seguidamente. Refrenda por último la señora escribana general de gobierno, notaria María Eva Guida. Despedimos a las autoridades con un fuerte aplauso al señor... Vamos, antes de invitar a la señora gobernadora a darnos un mensaje, invitamos al presidente electo y al gobernador saliente a retirarse. Gracias. 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 Gracias.